¡Hola chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 16 Y esta vez, como estáis viendo nuevamente Otro food draft con mi hijo En el cual es el episodio Número 2 de este food draft En el cual esta vez lo haremos diferente Tengo, pues, 5 papelitos En cada papelito tengo un número Y él irá metiendo la mano En un recipiente en el que tengo los números Se irá cogiendo números Y ahí iremos sacando el equipito food draft Hecho por la mano inocente de... Bueno José, dile algo Ahí tenéis, no te pegues al micro Y bueno chavales, vamos ya a iniciar Este food draft gastándonos 15.000 moneditas ¡Cómo no! Y vamos a ver la alineación que tenemos ¡Ojo! Que de momento Hay dos muy buenas alineaciones Esta es la 4-3-3 ofensiva Que me encanta Y bueno, venga José, saca el primer numerito Vamos a ver A ver, número... ¡Ojo! Que saca el número 1 ¡Perfecto! Metemos, revolvemos Elegimos la 4-3-3 ofensiva Que es una alineación muy buena ¡Vamos a ver los capitanes! ¡Ojo! Ojo, Ronaldo, Neymar, Messi, Lewandowski y Busquets A ver, a ver, a ver, espérate Vamos, saca numerito Coge un papel solo, un papel solo Coge uno ¡Ah! ¿Qué número es? ¡Cuatro! ¡El 4! ¡Muy bien! Saca el número 4 Por lo tanto, elegimos A Lewandowski de delantero centro Perdiendo, desperdiciando A Cristiano Ronaldo y a Messi Pero bueno, vamos con Lewandowski ¡Vámonos con el MSO! ¡Vamos José! Papelito rápido, vamos Saca uno y dime el número ¡Otra vez el 4! Pues muy bien, tenemos a James Rodríguez del Madrid ¿Qué te parece? ¿Hoy no hablas? ¿Hoy no quieres hablar? ¡Vámonos con el primer MSO! MSO de la izquierda Iniesta, Veratti, Vidal, Pani y Kroos Muy buena alineación ¡Vamos José! Saca el número Número ¡Dilo aquí! ¡D! ¡El 3! Pues aquí tenemos a Arturo Vidal Vamos, metelo aquí Revolvemos otra vez esto un poquito Vamos con el siguiente MSO Vamos a ver, aquí tenemos Pues bueno Vamos allá, elige otro papelito Vamos a ver qué papel ¿Qué número? ¡El 5! ¡El 5! ¡Toma ya! Y nos quedamos con Alhacín Ojo que este Alhacín me suena del otro Fusdrak Que también También lo eligió Me da que tiene algún vínculo en común No sé yo, no sé yo Vamos a ver Revolvemos Ojo, Medel, Garay Medel también estaba En el otro Fusdrak Vamos a ver, José Elige uno ¿Qué papel quieres? ¿Ese? ¿Qué número es? ¡El 3! ¿Cuál? ¡El 3! ¡El 3! ¡Sí! Muy bien, pues cogemos a Shouma del Chelsea Francés Vamos con el otro Defensa Central Revolvemos Vamos a ver Elige el número Ojo que está Ramos Silva El 4 otra vez El 4 otra vez ¡Uy! Y este se llama Alderweiret ¿Cómo se llama? El 3 Ese mismo se llama Alderweiret Venga, espérate Revolvemos otra vez Vamos a elegir Lateral derecho Y sale, sale Zabaleta Iraola Mario Gaspar Tarmian Y Pérez Vamos, elige otro numerito No golpees el micro ¿Vale? El 1 Zabaleta Para la plantilla ¡Mi madre! ¡Mi madre! Vamos con el lateral izquierdo Maxwell Vamos, revolvemos así Muy bien Rodríguez Kurshawa Felipe Luis Y Alexandro Vamos, elige un numerito De esos A ver 1 ¿El 1? ¿El 1 de 3? Pues tenemos a Maxwell De lateral Vámonos ya con el ¡Café! ¡Ey! Café Ojo que toca Café también Vamos a ver Ahí tenemos a Mata Varela Gómez Nolito Y Coman Venga, elige el número José 1 ¿Otra vez el 1? 4 A ver ¿Seguro? El 4 Ah, muy bien Elegimos a Nolito Vámonos con el L Y sale Sale Kitillán Candreva Di María Griezmann Y Bale Ojo que esperemos Que José elija Un buen número Y salga ahora Por lo menos Un jugador bueno Vamos a ver Elige 1 3 ¿Cuál? El 3 Muy bien El 3 Y toca Ángel Di María No está nada mal Y ahora para terminar La alineación La plantilla Sale el portero Buffon Navas Mandanda Que me salen todas Smetcher Y Butlan Vamos a revolver Los números Vamos a ver José Dije el último Que te queda El 1 Y cogemos A Buffon Bueno ya vales Ahora El resto de la plantilla Lo haremos a Deo Como hicimos la otra vez Vamos a ver José Venga Ahora de los 5 Que van a salir Tienes que elegir uno Venga Ahí tienes a Smetcher Aleno A Casillas Peter Chet Y a Hamid ¿A quién quieres? ¿A ese? ¿A Smetcher? Pues venga Elegimos a Smetcher Que es el primero Bueno Recuerda que puedes elegir De los 5 Todos No solo el primero ¿Vale? Voy a jugar Venga y después jugar Venga Elige el siguiente Venga vamos rápido Venga ahora sale Terry Suñiga Felipe Luis Piqué Wilmes Suñiga Terry Aquí cogemos Al negrito Pues Suñiga Ahora que me equivoque Elijo a Terry Bueno bueno No importa Venga José A ver Venga de estos Idler Idler y Dier De héroes Estos De la barca De Leyte Teter City Salen héroes Increíble Leyte Teter City Como le están dando bombo Oscar Zagove Y Yukovic A ver José ¿Cuál elegimos De estos jugadores? Al primero A Idler Te gustan siempre los primeros Ah que me vuelvo a equivocar Y elijo otro Bueno Dos fallos que llevo Estoy un poco pedrado Venga José Elige el siguiente jugador Vamos ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? A este Pues Ferreira Carrasco Para la plantilla Vamos Que me equivoco Vamos a elegir Otro más De los suplentes Ojo Ojo Que tenemos a Bay Cristiano Ronaldo Jul Reus Y Neymar ¿A quién elegimos? ¿A quién elegimos? ¿A quién? A Ronaldo ¿A que está a Ronaldo? Sí Pues elegimos a Cristiano Ronaldo Que automáticamente Lo cambiamos Por Nolito Sí señor No hay otra Vamos a elegir ahora A otro más Aquí tenemos a De Rossi A Vitolo Jefferson Cuadrado Y Kursuawa ¿A cuál elegimos José? ¿A quién? ¿A Vitolo? Pues elegimos a Vitolo Vamos con un nuevo jugador Ojo que nos sale Rufier Candreba Griezmann Pañic Y Cavani José ¿A quién elegimos ahora? Vamos a ver rápido ¿A Rojo? ¿A este? ¿A Griezmann? Sí Pues muy bien Tenemos a Griezmann Por Di María No Nos daría menos Vamos a elegir un más Vamos que quedan cuatro José Neymar Bale Hull Sarnay Jones ¿A quién elegimos? ¿A quién? ¿A Bale? Pues elegimos a Bale Vamos con el tercer jugador que nos falta por elegir Aquí tenemos a Rodríguez Rafael Kulubali Payet Y Proper Mister Proper ¿A quién elegimos? ¿A quién? ¿A este? ¿A Rodríguez este? Vámonos Rodríguez ¿El Rodríguez este? ¿Se voy a Rodríguez? No Me da que sí ¿No? Vamos a elegir el penúltimo jugador Jacob Rat Atsu Quit Ismali Vamos José ¿A quién elegimos de estos cinco jugadores? A Jacob Pues elegimos a Jacob Y ojo, ojo El último jugador de la plantilla Sale De Plata Gamboa Strinic Tute Phillip Y Verdi ¿A quién elegimos? ¿A quién? ¿A Tute? Pues elegimos a Tute Como último jugador Bueno, ya vale Ahora voy a intentar Conseguir un poco más de química En esta plantilla Y ahora seguiremos con el entrenador Bueno, ya vale Y así es como se me ha quedado esta alineación No sé si podría haber hecho alguna mejora más Ah, pues mira Pues aquí podría poner a Carrasco Y me subiría un 67 Y ya creo que no podría más Vamos ya a elegir al entrenador ¿Tú sabes jugar? ¿Tú sabes jugar? Es que tú eres un máquina Vamos a elegir el mister Y nos sale Vamos a ver Yo creo que Yo creo que 70 68 68 67 Yo creo que vemos ahí nos Por el primero Si nos lo miren 70 Y bueno chavales Aquí tenemos el resumen De nuestro foodtrap Y tenemos 157 De química Creo 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 Tendría que confirmarlo Pero creo que en el foodtrap anterior Con mi hijo Creo que salió un 140 y algo Si no me equivoco Y bueno chavales Os preguntaréis De los partidos del otro foodtrap Pero es que realmente En el primer partido Caí en un 3-2 Y la verdad Que fue un partido Muy Muy malo En el que no salía nada En el que tuve más ocasiones Que es rival Y perdí por 3-2 Y por eso no soy nada más Esperemos que en este foodtrap Nuestro segundo foodtrap Con mi hijo Que salgan mejor los partidos Y podamos llegar a la final ¿Qué te parece Jose? Si ¿Te ha gustado? Si ¿Y ahora quién va a jugar? Tu Yo Vamos a ganar ¿no? Si yo Venga pues despidiste de la gente Y hasta luego A ver Bueno chavales Espero que os haya gustado Like, favoritos Y hasta luego Adiós